¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Huevo, huevo, esa es la actitud. Yo soy Tecne Mayagüel, un gustazo de estar aquí en Escribo Muere, mi primera estrella, a ver qué tal sale. Buenas noches, hoy vengo como de estilo Viznaga, o sea, bien a estilo Brava. Soy mis exponentes representando a The Kamax, un pago Warriors, ya saben la Liga Supremací. Pues comencemos con este desmarre. Ok, bien. Demosle la bienvenida a la falsa publicidad, señorita exponente se hace llamar. Banda, un aplauso, solo por caridad. Que le sirva de algo para su complejo de edad. De lo mucho a poco sus palabras se irán. Un día en el tronco algún día verá. Mejor daré leña para qué esperar. Que sirva de algo la rama que frutos no da. El señor del sur me ha llamado. Una guerra ha convocado y de ti quiere los pedazos. En el río de Contreras dejaré los brazos. Del pico del águila tu cabeza bajará rodando. Tu lengua es mi trofeo. Yo no ofrezco tregua. Mira, del Cihuatlampa es mi estrella. Del oriente una perra no deja de huyar. El tecolote a su muerte desde diciembre se escuchó anunciar. La vencedora ha escrito escala. Es la diosa que tu sangre beberá. Mayagüel y sus ensontres bailarán. Mientras el néctar fermenta. Los invitados en el templo aquí están. En mi boca la guadaña gaya es invocada. Tu mirada por miedo descontrolada. Por ser pero devorada y por tus pocos fans abandonada. ¿En serio creíste que podías ganarla? Niña, yo soy Iris la que te la dejó como manzana. Esta señorita ya me hace los mandatos. Exponente de la esquina. Guangas le quedaron. Así que terminemos con esto. Bien. Quiero verte a todos con la mano arriba. Y dice, bien. Manos hacia arriba, ya me aburrí de ti. Eres la vergüenza, ya sácate de aquí. Manos hacia arriba, te dice hacer MC. Así se representa y se derrite el mic. Round 1. Alguien de arriba me quiere y mucho. Porque desde pequeña lucho, saltando surcos paralelos profundos, se convirtieron en pasas galácticas para mis psiquiatros amundos. Mis posaderas voy a limpiar, el estremillo de malla voy a ocupar. Así le daría mejor uso del que dos hijos sucios le podría dar. Big, bug pack, quijadas, tienes piñal, tu cabeza resonará atrás. La bala fría te beberás, ahora verás, bebe como se debe, bebe sangre caliente sin derramar. La verdad, no había que investigar a la temática, me aviancé. Después del lado la dejé, sabiendo que lo único seguro en esta vida es la muerte. Así que conmigo segura, siéntete. Esto se escribe o muere. Hasta las placas tectónicas con mi ritmo se mueven. Si usted pudiera comer sus propias palabras, level, sus propias palabras, level, su alma sería envenenada o estaría nutrida. Piense, piensa, que lo saben todo. Yo solo sé que no sé nada, porque si existe el todo, existe la nada. Llevo la H, pero de silencio incrustada en el pecho. Este exponente resiste siempre todo en modo discreto. Y no me ofendo con sus caras de feto, si no pierdo mi tiempo. Esta misma perdona ocasión para mostrar su habilidad. Pero en lugar de hospedaje y despilar, aquí los barras que me van transportando. A ese lugar donde está la verdad, el oprimido ahí es, donde hay que luchar, ahí es, donde hay que batallar. Y es algo que de ninguna manera han podido quitarnos. No pueden negarlo. Yo atentamente soy consciente que se desvanece. Atentamente soy consciente que se desvanece desde su forma de ser lo que quiere joderme. Ave María, ten en la mira el proteger mi día. Que las noches con fe las mantengo vivas yo. Hay dolor en todo ese odio. Corazón que ha comido, entonces, ya ni hablar de perdón. No, no, esa miseria se aporta en ustedes. Desde cómo se portan, desde. Ya hable su aporte en todo su ser. Se ve, donde está el se ve. El mágico ojo, al lenguaje lo ve bien. Primero, dejar de ir voces para entonces hacer pociones y no solo voces. Poser. Cuidado que hoy vengo fuerte. Ni un pelo me mueve ya, sinceramente. Cuidado que hoy vengo fuerte. Ni un pelo me mueve nada, sinceramente. Si ella ya es crítico en esto del hip hop. Yo sería Big Mama, na en la gran fama. Nadie me pela, por eso solo se aclama y me reclama. Yo no tengo la culpa de que ripen más mis damas. Y no son chinas. Yo las corrientes las tomo para recargar mis baterías. Yo las corrientes las tomo para tomar mis baterías. Para recargarlas, no para hacer letras. O las mías con sus rimas de sus putas vidas, niña. Continuamos con esto, banda. Que no se pierda el hilo. Entonces, escribe o muere. Escribe o muere. Dale fuego. Dale, muere. Bien, bien, bien. Sí. Que me suelten ese beat para reír y divertir. El ritmo que mueve cabezas. Eso es ser MC sonado en los camiones. También en los callejones. No me llegas a talones, no. Y aunque de mames a señores. Mira, después de mi demás ya no sacarás. Te preguntarás qué tengo de más. Niña, tengo el estilo y me la ritmo. En risa y como verás. Tantas cosas que pueden llegar a sacar. Y tú me intenta ladrar la mano para arriba. Como sea, se verá el apoyo de la banda. Aquí está, así que bueno. De nada me voy a congojar. Bien, en pleno vuelo. Sí, llego aterrizando. Eso es lo que quiero y también es mi terreno. Que mi sueño, claro que lo voy logrando. A su pereza de todo se va limpiando. Así que de nada me he quejado. Al contrario, saboreando en la mesa. Bueno y mal, lo trago tan amargo. Bailo con el diablo. Hey, el tiempo ha pasado. Sí, y también que la mano le he dado. Claro que mira, también la voz. Puedo ya sacarla. Y también puedo serlo hardcore. Mira, solamente es lo que le vas a dejar. Solamente es lo que ya vas a planear. Claro, dime quién va a hablar de más. ¿Quién se atreverá? Señala, aquí en el espejo se verá. Y dirá la verdad. Y al final, al cabo, mira. Su mentira es lo que le suele llenar. Por eso miras que tantas cosas ya vengo a vomitar. Entre ellas tú, sí. Navegando bajo este cielo azul. Espero que bien llegues a tu ataúd. No sé si lo has notado, pero te han engañado. ¿Quién te dijo que podías ya lograrlo? Solamente palabras huecas que resonan así en tu cabeza. Y te falta destreza. Te falta destreza. La belleza como sea se nos va. Lo único que quedará es la vejez y lo que en ti representará. Que los niños, claro, algo bueno que dejarán. Pero lo duro que lo conozco es algún día en realidad. En serio. Estoy aquí y ya me estoy buscando un cementerio. Para decirte a lo cierto. ¡Bien, bien, bien! Es la técnica perfecta. Así es como me he llamado. Sí, desde hace tantos años. Es aquello que mismo me he enfriado. Con el neta de Mayagüel saciaré mi sed. Con la belleza de Magui. Y esa es la verdad. Este es el rando, este es el tec de Mayagüel. ¿Qué le tienes que decir, mis? Este es el chive. ¡Muere! Escribe. ¡Muere! Listo. La sureña está a favor de la izquierda. Yo la voy a dejar bien derecha. Más derecha que vela. Verán que se prende. Y no me importa que tranquila es la ojete. Ni lo que diga nervioso tranquila. Quien se lleve con mi nebel. Si se enoja pierde. Oye, quieren quemarme. Quieren quemarme. Oye, quieren quemarme. Pero su leña está muy verde. Neta, bien verde. Dije verde, mejor saca prende y sorprende. Esta llama se prende, pero no les apago el gol. El rey Magal de la fuego y moco. Conta por sabor a coco. Como lo quisiera Héctor Saoco. Saoco, mami Saoco. Proviene de la voz. Yo la tengo en labor de parto. De tanto que la la parto. Sus extrañas repartos que así lo prefieren hoy. Solamente doy memoria. Y si soy memoria, nunca seré olvido. Hay muertos que no olvido. Y vivos que para mí ya murieron porque ya no están conmigo. Yo no tengo problemas con nadie. Ellos lo tienen conmigo. A mí no me enredan con sus técnicas de hilo. Me siento agradecida, feliz, vivo, ni envidio. Sigo trabajando en colectivo. Parece que era un objetivo que consigo. De tanto que le doy quiso terminará pagándome plaza. Tengo ganas de comer del quiso. Dios así lo quiso. Y el arte culinario dice que la sazone. Como pasa el cajone hasta que me plazca. Pues tiene que hacer valer mi trayecto. Oh, la teoría detonante de todo esto es disciplinar el talento. Yo sigo provocando dematomas a los pensamientos que resultan ser lineales. Y con puro, puro, gastro con sus normas. Sus leyes, sus normas. Y con eso asfixio los sistemas centrales. Si dicen que he sido yo, esa asesina, mozochev, que vigilan en la tarima. Pichas aprendices de mis rimas con pura materia prima. Pues sin gelatina, tiemblan como la gelatina. Echa de grenetina que voy a preparar con los muertos de este animal. Con un toque de mi clas, chinglas es naval. Tanto lo potencio que convierto con trincante ve. Nebulosos estelares. Vas a querer que te ponga en el mapa B. Debutantes con escala, sin probabilidad. Versus mi verso, variante, detonante, mayorista, porcentaje de habilidad mental. Escala, si es que nada te cala. Debutantes con escala, sin probabilidad. Escala, si es que nada te cala. Escaloferando desde las más fáciles hasta la más difícil. Y es desde el reciclado, el riesgo siempre estaba. Ahí estaba, vas a querer que te ponga en el mapa. La diosa del sur que no es Mayagüel. Más bien está bien Aguamiel. Ese relato fue, quedado por un mapa y el cebato. Mi mexicano es francés. Con complejos para el agua. El mar chanta, se bailan puras en aguas. Ahí yo no sé por qué te ponen N.K.J. de historias que ni conocen bien. Al final de la historia verdadera, Mayagüel se la tragan las estrellas. No recibo en la espera, yo fuera que salgo azul. Está bien preparada, pero... Está bien preparada, pero como barbacoa en mis encas de maguey. La Mayagüel está bien preparada, pero como barbacoa en las encas de maguey. De la misa exponente, de oriente a poniente, quieres saber lo que soy, pónteme de frente. Mírame a los ojos y verás lo que soy. Supongo que yo represento y de cama, dime, ¿a qué veniste hoy? A Mayagüel al final, de la historia verdadera se la tragan las estrellas. Bueno, ahí está mi A.K.J. Esto es una chingonería, yo no banda. Un aplauso para Teune. Un aplauso para Miss. Un aplauso para Teune. Un aplauso para Miss. Esto se escribe, muere banda, espero que les haya gustado. ¡Bravo!